A asesor de Patricia Benavides, quien ha declarado el 30 de enero ante la fiscal suprema por el caso que se investiga a Patricia Benavides, es fiscal de la nación. Se ha conocido precisamente un extracto de la declaración de Jaime Villanueva ante la fiscalía suprema, donde habría declarado en calidad de testigo, revelando detalles del trabajo del fiscal supremo Pablo Sánchez y el fiscal José Domingo Pérez, también el periodista Gustavo Gorriti. Un extracto de lo que sería parte de su declaración fue difundido por la periodista Milagros Leiva. Según lo presentado, el ex asesor de Patricia Benavides habría señalado al periodista como quien dirigía la investigación del caso Cócteles. Tras hacerse público, Keiko Fujimori, quien es indicada como la cabecilla de esta presunta organización criminal, señaló desde su plataforma virtual que debe investigarse a fondo esta denuncia, que según dijo ha perjudicado a muchas familias con una serie de atropellos judiciales. Está en la cabeza de uno de los poderes más importantes del Estado, el Poder Legislativo. Lo siguiente en este comunicado, sobre las declaraciones de Jaime Villanueva, muestro mi más firme rechazo y reitero lo dicho anteriormente. No me he reunido con asesores o ex asesores de la ex fiscal de la nación, Patricia Benavides. Jamás he tenido interés en negociar beneficios personales o ejercer presión a funcionarios, pues no he cometido delito alguno. Finalmente es necesario resaltar que toda declaración en el marco de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público deben ser corroboradas con pruebas, es lo que ha dicho. Así que en este Twitter dice, reitero, lo dicho anteriormente, no me he reunido con asesores o ex asesores de la fiscal de la nación. Lo cierto es que pruebas no habrían porque al menos no registradas. Según lo que ha mencionado Jaime Villanueva, lo hacían ingresar además sin que él tuviese que registrar.